Hoy te tengo preparado una sorpresa increíble, lo tienes aquí ¿Qué? Juanjo Juanjo, ¿te la tomas? ¿Te atreves a tomarte esta poción? Me atrevo, soy totalmente atrevido Pues si te la tomas, a partir de ese momento eres Juanjo A ver Mira, 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 soy Juanjo Juanjo, 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 Juanjo Soy Juanjo Ay, no me gusta ¿No te gusta ser Juanjo? ¿Por qué? Porque da mucho mareito Bueno, esto dura un poquito, hay que aguantar el mareo Si ya sabes, siempre después de las pociones siempre hay un mareo así impresionante Vale, un momento, un momento, vale, ya está, a mí ya se me ha pasado ¿Lo tienes? Listo Vale, te preguntarás, ¿qué de diferencia hay de ser trolero a ser Juanjo? Ninguna Pues nada, que acaba el vídeo Que sí, hombre, que sí ocurre algo Y es que cada nivel, o sea, vamos a subir de nivel Entonces cuando subamos de nivel, vamos a ir transformándonos y siendo más y más poderosos Ah, yo quiero ser, eh, Juanjo nivel 3 ¿Juanjo nivel 3? No puede ser Juanjo nivel 3 Pero sí, no me lo puedo creer ¿Qué está ocurriendo? Trolero Y ha empezado a llover, ¿lo estás viendo? Es el poder de Juanjo nivel 3 Vale, ya parece que ya ha dejado de llover Por lo tanto, podemos continuar Vamos a empezar con lo básico Y es que la idea del día de hoy es pasar Minecraft Pero evolucionamos ¿Y cómo vamos a evolucionar? Subiendo de nivel ¿Y cómo se sube de nivel? Derrotando monstruos Como tú, ven aquí Eh, a mí, suéltame el brazo Lo que no tenemos es comida Porque no hay, eh, esa abeja creo que se ha enfadado Porque se ha quedado sin árbol ¿Te gusta el jazz? Yo también me enfadaría Acaba de meterse una, acaba de salir una abeja Madre mía, yo no entiendo nada Toma, ahí tienes esto Lo más importante es hacerte un pico ahora mismo Y nos vamos a ir a, 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 por piedra, por una mina Y bueno, ya sabes, así hasta que consigamos nuestro primer ¡Qué torta te he dado sin querer! No me vuelvas a dar tan fuerte, eh Ha sido completamente sin querer, te lo prometo Eh, un momento Igual derrotar vacas también nos vale, ¿no? Pues venga, hacemos una espada Toma, venga, para tu casa Hombre, además que le damos comida Porque no hay una villa cerca Por lo tanto, hoy no va a haber ningún pan Tú fuera, tú fuera, tú fuera Perfecto Yo te voy a dar un buen pan Bueno, pues nada, me ha quitado ese Eh, vaquita Toma, toma, vaquita Ahí está, perfecto Estoy a punto de subir de nivel Uy, no, Jardy, perdón, casi te mató Toma, ven aquí Vaca, toma ¡Oh! Vale Ya está muy nivel uno Trollero, no te lo vas a creer ¿Qué ha pasado? O sea, no te lo vas a creer tú Trollero, tienes una cola Tú tienes rabo Ya lo sé ¿Y por qué nos han crecido rabos? No entiendo Lo hizo un mago A mí me gusta A ver, no está mal del todo Pero, eh, bueno A ver Y esto tendrá algún tipo de ventaja Rollo, no sé, somos más poderosos o algo Sí, sí, mira Pollo, pollo, pollo Yo lo veo igual, la verdad No, no lo veo muy diferente Eh, toma Toma, que necesitamos comer Toma, toma A lo mejor tiene algún tipo de ventaja En otra superficie acuosa Hombre, tendría sentido, ¿no? Teniendo cola Deberíamos poder A ver Vamos a probar Vamos a ir al agua A ver si A mí hay una mira fantástica para entrar Como tú me vuelvas a dar una torta Nada, nada Como tú me vuelvas a dar una torta Te voy a denunciar ante las autoridades Eh Se acabó Que le pegas al caballo Hay alguna ¡Hasta, venga! ¡Uy, pues sí hay ventaja acuosa, eh! Nadamos súper rápido Mira, 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 mira El salmón este se va a llevar un guantazo sónico Toma Guantazo sónico Guantazo sónico Nada Somos impresionantes Eh Me gusta este rabo, eh Que puedes parar de golpearme No, no, no puedo más Vale, vamos a la mina, troleo Necesito Rápidamente Un horno Porque o como o me muero Así te lo digo No te mueras, hombre Sí, sí, sí O como o yo me muero Trolero Tengo más hambre Que un co... Mira, 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 mira Esculpa, 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 esculpa Mira, 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 mira No puedo más La próxima vez te denuncio el canal de YouTube Y me lo quedo ¿Qué te parece eso? Wow, 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 wow De muchísimo cuidado con tus homenaje Me lo quedo El próximo vídeo que subas va a ser Jardinuski se queda con este canal Calla, calla Y lo voy a subir yo Calla, calla, calla Nos hemos dejado la mesa de crafteo Qué fastidio Espero que hayas... ¿Dónde estás? Ailag ¿Trolero? ¿Trolero? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? ¿Qué? ¿Aquí todo el rato? Tío, de repente No entiendo Has desaparecido A ver, esto por aquí ¿Qué? Ah, ya habías hecho... Bueno, yo he hecho otro Yo he hecho... Sí, había un poco de carbón Que hay por aquí Aquí hay carbón Vale Tenemos que picar y subir de nivel Que por cierto Somos nivel 2 Pero a mí no me ha cambiado nada Sigo siendo exactamente igual Igual no cambiamos cada nivel Igual es cada... ¿Cada 5? Cada 5 podría ser Eh... ¿Por qué me está el agua llevando? Ah, porque claro Como tengo la cola esta La cola va por su... Por libre... Por su libre albedrío Claro, la cola dice... ¡Uy! ¿Dónde estás? Aquí arriba Tío, estás ciego, eh Eh, que no me pegues, eh No me vuelvas a azotar de esa manera Comeción No, comer... Venga Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y... Y ya estaría Eh, yo también necesito comer 100% Lo que sí, mira Te voy a regalar unos patucos No, 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 no Tú, pero los necesitas Toma, aquí los tienes ¿Dónde estás? Mira Estás más ciego Toma ¿De dónde has sacado una botella de agua? ¿Por qué no te pones las zapatillas que te he regalado? Son Nike Si miras pone Noke Porque no son... ¿Cómo va a ser? Noke Me da Nike Noke Esto por aquí Y esto Ahora sí A mí no me gustan así Vale, eh Hay que bajar a la mina Hay que... Bueno, voy a conseguir un poquito de piedra Así están más chulas ¿Tienes madera o no? ¿Madera? Tengo Hola, ¿las tienes verdes? Claro Qué chulos esos patucos Ah, madera Gracias Muchísimas gracias Esto por aquí Esto por aquí Tenemos un pico Fantástico Ahora con este pico Voy a picar un poquito más Me voy a hacer una espada Y bajamos Hacia abajo Porque bajar hacia arriba Es imposible Vámonos Creeper Ven aquí Te voy a pegar una torta Que no te la has visto Ni en tu casa Toma Déjalo en paz, hombre Todo el rato molestándolo Mira, qué tabra ¿Estás bien o no? Me he pegado una guanta Ten cuidado Ten cuidado Que de momento No tenemos poderes Superpoderes Ten cuidado Que de momento Somos unos pringados Vaya pedazo de mira ¿No crees? Vaya, vaya, vaya Ay, 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 ay Yo necesito hierro Vaya tortazo ¿Qué pone ahí? Another adventure Otra aventura, eh ¡Eh, un diamante ahí! Sí, diamante hay, trolero Pero no tengo hierro Aquí hay hierro Ven Vale, vale, vale Pica, pica Yo voy a pillar esto Que está muy guapo Uno de ¿Qué ha explotado? ¿Qué acabas de ocurrir? Yo no he hecho nada ¿Qué ha pasado aquí? Aquí rápido me muevo por el agua Trolero, aquí ha explotado algo gordo, eh Sí Algo gordo ha explotado, eh Y yo no he sido ¿No? No, no, no Ha explotado algo gordo y yo no he sido Eh, cuidado, cuidado Que es un hack Eh, hay un creeper Voy a por él Voy a por él que quiero subir de nivel Que corta me acabo de pegar Vale, hay hierro ahí también Perfecto Creeper Dame experiencia Hay dos No, no puedo No puedo Hay cuatro ¿Qué? Me muero Me muero, 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 me muero Vale ¡Qué nombre! No te mueras Perfecto, estupendo Soy el mejor jugador de Minecraft ahora mismo Increíble, vale Nivel tres Tú fuera pa' tu casa He encontrado más diamante, Kuski Pues pícalo si puedes No puedo Ahora te llevo hierro Más diamante, Kuski ¿Qué? Más diamante Pero cuánto diamante hay ahí abajo Cuánto diamante has encontrado ahí abajo He encontrado más diamante que hierro y no es ninguna broma Vale, yo ya tengo tres de hierro para hacer un pico Si tanto diamante hay, pues... Ah, mira, aquí más hierro Igual no hace falta picar más hierro Y picamos directamente solo diamante, ¿no? ¿Es verdad? Claro Vale, pues ahora mismo bajo Voy a picar... Ve preparando los hornos Ve preparando el carbón Ve preparando tu mesa de crafteo Y yo voy ya ahora mismo para allá Tú simplemente espera mi llegada Estoy llegando, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Abajo En la mina En la Kuski En la Kuskimina He encontrado el diamante ese que tú decías Pero a ti no te he encontrado Eres un pringado Pero, ¿dónde estás? Aquí abajo ¿Pero abajo dónde? Aquí Yo no sé dónde está este señor Eh... Mesa de crafteo porque no la ha preparado él Eh... Que sí, que está aquí todo preparado Animal Pero es que no sé dónde Ven, 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 ven Qué pesado, qué pesado Ven, 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 ven Pero no dice dónde No sé dónde estás Tolera, no sé dónde estás Voy a matar a este zombie Ven aquí, dame experiencia Necesito nivel 5, por favor Quiero... ¡Cállate de diamante! Yo solo veo uno todo el rato ¿Dónde estás, animal? Aquí abajo Vale, voy a bajar Como no estés más abajo Aquí no estás Voy a bajar más Como no estés aquí abajo Aquí no estás Aquí, en la mina Pero si en la mina estoy yo En la minesham Pero si en la minesham estoy yo Ya tengo mucho hierro Si no necesitamos hierro Necesitamos diamante Ay, este tío no se entera de nada La decepción La traición, amigo A ver, pillo este hierro Pillo esto Nivel 5 Uy, 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 uy Ay, me noto diferente ¡Trolero! ¡Me han crecido patitas! ¿Qué? ¡Tengo patitas! Madre mía Eh, yo también ¡Qué patitas más graciosas! Pero ¿de dónde me han salido Estas patitas? Vale, esto aquí Esto tal que así Con esto tengo más que suficiente Vale, voy a picar El diamante que hay aquí Y me voy a buscar A Trolero Tutos Que se supone Que está en una mina Con mil millones de diamantes Por metro cuadrado Aquí, aquí ¡Ay, que también puedo saltar! ¡Y tengo velocidad! No me había dado cuenta ¡Mira, mira cómo solto! ¡Cómo brinco! Nada Estoy súper mejorado Soy el más mejorado de la historia Trolero Eh, tengo un diamante Me voy a buscarte ¿Dónde estás, animal? Tienes que estar aquí en la MyShaft, ¿no? A ver, aquí no Sí Aquí no Aquí ¡Eh, te he encontrado! ¿Qué son esas patitas que tienes? ¿No te gustan? Hombre, me gustan más las mías Es lo que he encontrado ¡Eh! Una manzana Esto acaba de hacerme un pico de diamante ¡Mira lo que hay aquí! ¡Hala, qué de diamante! ¿Y esto qué? Aquí no hay nada Eh, ¿y todo esto es hornos? ¿Para qué? Para cocinarme el hierro rápidamente Mira, mira Aquí hay más diamante todavía Es que no tiene sentido Oye, oye, oye Oye, oye, oye Qué de diamante, ¿no? Tú pica Que lo vamos a necesitar 100% Además, con el diamante Podemos subir rápidamente Al nivel 10 Lo cual es interesante La verdad ¿Dónde hay más diamante? Por el otro lado Por el otro lado Sí, sí, sí Bien, bien, bien Tiene que haber más diamante Aquí no hay más diamante Sigo bajando Aquí hay ¡Eh! ¡Un pan! No me lo puedo creer Eh... Arañita Déjame Déjame, déjame Aquí hay más diamante ¡Madre mía! Perfecto ¡Más diamante! ¡Eh! Una manzana dorada he encontrado Soy un crack Soy un crack Me encanta Tengo 8 de diamante Vale, vale Pues sigue picando Y así nos hacemos Una armadura de diamante Bueno, bueno Trollero, acabo de encontrar Una mina de oro No, pero queremos diamante No, no Pero es Eh... Un spawner de zombies Para poder conseguir Muchísima experiencia ¡Ostras! Y poder conseguir Un montonazo De... Eh... Pues eso De nivel de experiencia Vale Aquí estoy escuchando Un montón de zombies No sé dónde Suenan aquí yo creo A ver No es que no exactamente No sé dónde suena Pero Hay aquí un montón Igual es arriba Puede ser que sea arriba Sí, es arriba Correcto ¡Venid aquí! Toma 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 Dadme Experiencia Muchísimas gracias ¿Quién me ataca? ¿Tú qué? ¡Eh! Me mata Uy, 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 uy Lo he pasado fatal Por un momento Tranquilo Te ayudé ¿Qué haces ahí? Porque he conseguido salir Me envenenan Me envenenan Me envenenaron Corre, corre No puedes morir ¿Eh? Hola Toma Vale, te he quitado Al arquero de encima Mira, una araña La araña no puedo hacer nada Lo siento muchísimo La araña no puedo hacer nada En absoluto Vale, vale, vale Voy, voy, voy Toma Toma Uy, qué rápido Voy por el agua No me acostumbro, chaval Y muy rapidísimo Vale, si picamos reston También podemos conseguir Un montón de experiencia Aunque la reston sea Aquí hay un montón de crescon Inútil Ahí está Pero para la experiencia Está bien Ah, podríamos ir al nether A picar cuarzo Que eso se queda Muchísima experiencia Pero aquí hay un montón De crescon ¿Y diamante? No veo Pero lo que necesitamos Es diamante Aquí hay un montón de hierro Un montón de oro A ver, podríamos picar el hierro Para hacernos una armadura de hierro Y... Uy, acabo de tirar Mi pico de hierro Y con eso Ya podríamos ir al nether Perfectamente, eh Piénsalo bien ¿Tú crees? Sí, 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 sí Vamos a hacer eso, yo creo, eh Sí, 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 sí Lo vamos a hacer Y aquí hay diamante Impresionante Me lo llevo Eh, ha rimado Diamante impresionante Eh, qué bueno Yo voy a rapear El rape es mi vida Vale Y listo Tengo cinco diamantes Pues... Casi cuidado con el creeper Tuleo te está mirando muy de cerca Porque no ha ido por ti Ah, porque ¡Fuera aquí! Eres un maldito creeper asqueroso Que solo viene a por jardín Es que... Claro Te he salvado la vida Mira Y no sabes ¿Qué hace esto aquí tan fresquísimo? A mí Ahí a ese no llego, eh A ese no llego Venga ¿Vale aquí abajo? Para mí Uy, vaya cueva, chaval Estupendo Vale, yo voy a ir Porque he dejado a hierro fundiendo Vamos a hacernos una armadurita Fantástica Y vamos Ya con el diamante que tenemos entre los dos Nos podemos hacer alguna cosilla Yo me voy a hacer una espada de diamante Fantástica Que la voy a necesitar ¿Vale? Esto por aquí Perfecto Esto sí tal cual Lo que no sé es cómo me va a quedar la armadura Con mi ropa La verdad Me la hago yo también Qué jaleo Qué jaleo Qué jaleo Bueno Eh... Me voy a quitar Los pantalones Porque si no No, no, no voy bien La verdad No voy nada bien Vale, me llevo todo esto Perfecto Trollero Vámonos al nether Creo que es el momento más importante de nuestra historia Procedamos a ir al infierno Tan importante no sé si será Pero bueno Toma otros diamantes Bueno, pues pícalo Yo tengo cinco nada más Pero bueno Ya con el diamante este Nos va bien Vamos a salir de la mina Oye Trollero Lo que no me había dado cuenta Viendo hasta aquí Es que yo soy nivel 10 Eh... ¿Qué es eso que te ha salido en las manitas? Se llaman Klaus Hay que yo también las tengo A ver Si yo le arreo a un... Madre mía Trollero Tenemos pollo Vamos Mira, 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 mira Pollo Venga Me voy a hacer un kebab ¿Y la vaca? ¿Y la vaca qué? ¿Y la vaca? ¿Y la vaca qué? ¿Y la vaca? Madre mía la vaca Me voy a hacer un kebab Con esta vaca Vámonos Trollero Aquí hay un portal del Nether fresquísimo Lo único que yo no tengo para encenderlo Pero espero que aquí haya No hay Espero que Trollero sí tenga para encenderlo Pues claro Si Trollero tiene de todo, hombre Esto aquí, esto aquí Tengo que poner ese perfectamente No llego Momento A ver si A ver si Momento, disculpa A ver si Llego perfecto y No llego a ese Disculpa No me, no me, no me, no me Sí, aquí ha habido un problema Venga Ahora sí lo puedo encender Animal Vámonos Al Nether A subir de nivel Como si no hubiese un mañana Mira, mira De hecho, nada más salir Tenemos aquí cuarzo Y mira toda la experiencia que da ¿El oro también da experiencia? No Sí, sí da, sí Pero no mucha ¿O sí? No sé Buah, yo ya soy nivel 12 Es que con cuarzo se sube Rapidísimo, eh Justo detrás había más cuarzo Genial Madre mía, madre mía Es claro, con cuarzo se sube en un momento Vale, subo, subo ¿Qué será la siguiente transformación? Tengo ganas, ya ¡Ay, ay, ay! ¡Y la lava que ha salido de la mea! Ten cuidado Ten cuidado Si es que, míralo Ya se está quemando Cuidado, eh Trollero Ten mucho cuidado A ver Vengo por aquí Vengo por aquí Aquí hay Aquí hay pimblins, eh Ten cuidado Tengo que derrotar a los pimblins Igual sí tengo que hacerlo Tú, fuera Madre mía ¿Qué tortas ha llevado? Fuera pimblins Fuera pimblins Eh, tú qué Vale, tú fuera ¿Tú qué? O lo que Tortrolero 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 ¿Tortrolero qué? ¿Cómo que tortrolero? ¿Qué tortas me están dando, eh? ¿Qué tortas me están dando? ¿Dónde estás? Eh, eh, aquí picando No me ves Yo te veo a ti Yo no te veo a ti Aquí, aquí Ah, hola Claro, claro Es que tú no me ves A ver, por aquí Venga Picamos, picamos Un poquito más de piqueo Vale, tengo nivel 13 Pues la rima para ti No, no me hagas la rima Ni se te ocurra Creo que con esto que pique Ya voy a llegar a nivel 15 Venga, dime que sí Dime que sí Yo estoy picando también No, me ha quedado poco Pero ahora con ese Con ese de ahí seguro Ah, mira, aquí también hay Madre mía Si es que hay un montón de cuartos Si es que con el cuartos Vamos a subir de nivel Enseguida Vale, hay que ir buscando Una fortaleza también Eh, nivel 15 Uy, tengo un montón de corazones Que me acaba de salir en la cabeza No te vas a creer Lo que me ha salido a mí ¿Dónde estás? Pero me ha salido Una cosa en la cabeza No te vas a creer Lo que me ha salido en la cabeza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Enséñate ahora mismo Pero enséñate ahora mismo ¿Dónde estás? Hola ¿Qué es eso que tienes? Tengo una chistera ¿Y eso te da corazones también? Como a mí Sí, tengo un montón Tengo una línea entera De color amarillo Ten cuidado Que esos no se regeneran Ahí, ahí No los gastes Si los gastas Bueno, entiendo que si los gastas Luego se tienen que regenerar A no ser que luego Se me quite la cabeza esta No lo sé No sé, no sé Bueno, voy a seguir picando cuarzo Pero hay que buscar una fortaleza Es súper importante Tenemos que encontrar una fortaleza Hay que encontrar un bioma de Endermans Porque claro Tendremos que derrotar al dragón Con nuestros increíblemente Fantásticos poderes A ver ¿Dónde está la fortaleza? Creo No He encontrado otro Otro portal del Nether ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice? Menos mal Que tenía Corazones dorados Ya no tengo Mira, trolero Hay un bioma aquí De Endermans Por lo tanto Podemos empezar a pillar Enderpearls Es la primera vez Que pillamos primero Enderpearls Antes de pillar Blaze Rods Pero bueno Ni tan mal Buenas tardes ¿Dónde están los Endermans? ¿Por qué no hay ninguno? ¿Por qué no hay ninguno? ¿En este bioma tan grande? Trolero, no hay Ni un solo Enderman ¿Cómo no va a haber? Trolero, no hay Enderman ¡Encontré uno! A por él Pómenos mal Toma, toma Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, no me mates Ni se te ocurra Y no me ha dado Una Enderpearl No me ha dado Una End Que me acabas De intentar tirar Tiro un huevo No veo Enderman por aquí Lo que tienes que tirar Es una Enderpearl No, un huevo Un huevo No me... ¡Aquí hay uno! Ven, 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 ven Toma, muere Por favor Tío, me quiere dar una Enderpearl Por favor He escuchado a otro Te escuchan Aquí, 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 aquí Hay varios Hay un montón Trolero, ayuda Toma Vale, tengo una Este, este, este Tengo una Enderpearl Menos mal que me he hecho Mi espada de diamante Yo también Bueno, pero es que ya Con las mejoras que tenemos Pegamos muchísimo Ven aquí, ven aquí Toma, toma Y toma Y toma Venga Toma Toma, toma Toma Tengo cinco Y tú Cinco Guardate la rima Ahora mismo Qué hombre Lo que ha costado Pero lo tenemos aquí Encontrada la Fortress Madre mía Jamás me haya costado tanto Encontrar un Fortress ¿Eh? ¡Aaah! ¡Pum! Ten cuidado Y ahora, ¿cómo subes? Tranquilo Menos mal Vale, terrible fortaleza Eh, pero si esto No tiene fin Si no hay nada allí ¿Cómo no? Eh, eh, eh Mira, mira Acaban de salir Slimes 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 Toma 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 Slimes Toma, Slimes Toma, Slimes ¡Tú! Toma ¿Llegas a por él o no? Toma, tonto Ay, ay Me quemo Ya, pero ese no llegó Yo tampoco Me voy, me voy, me voy Me voy Que me quemo Me voy, que me quemo Me voy, que me quemo Eh, hay que encontrar un spawner De esos fantas Aquí hay uno, creo, eh Creo que aquí hay uno Me voy a comer una valla luminosa A ver si brillo en la oscuridad Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí No, pero le está protegiendo Aquí, 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 aquí Pa' tu casa, pa' tu casa Vale, tengo una, eh Come, 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 come Me voy a comer una manzana dorada Porque si no me voy a morir ¿Dónde estás? Aquí Toma Eh, cuidado, cuidado, tortón Eh, se me han recuperado los corazones Por algún motivo Toma 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 Vale Listo Uf Eh, ¿cuántas tienes? Tengo tres Yo una Bueno, ¿con tres? No, nos falta una Una más y nos podemos ir No Una, dos Cuidado Tienes síntomas de locura Dos Tres Dos Dos Una Dos Vale, perfecto Ya tenemos todo lo necesario Para irnos a por el dragón Aunque He de decir que de momento No somos nivel Treinta Que creo que va a ser lo máximo Eh, yo soy nivel dieciocho La siguiente transformación la tengo cerquita, cerquita, cerquita Así que me voy a dedicar a derrotar bichos para conseguir el nivel 20 A ver si con este cerdo es suficiente Sí, nivel 20 A ver, ¿qué, qué agrapa? Trollero, tengo alas ¿Qué? Yo también ¿Qué? Y con esto no creo yo que poda No te lo vas a creer Toma Sí, podemos volar ¿Podemos volar? ¿Pero cómo? Yo estando en survival ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Nah, esto mola mucho, eh Me encanta ¿Las tortas te las pegas igual? Pregunta No, mira, porque A ver Uy, sí Trolleros Ya se me habían recuperado Los corazones dorados Y ya solo me quedan dos Vaya, por Dios Bueno, tira una Ahí A ver dónde tenemos que ir A por el dragón A ver Hacia allá Como a mí me vuelvas a pegar Una torta de ese calibre Encima de todo Que te has ubicado justo delante de mí No, pues No, yo no me ubico en ningún lado Adiós A ver Oyo las strongholds, eh De verdad Nunca encuentro el portal, macho Es difícil Ni nada Aquí Tampoco Voy a bajar Buenas tardes Hola Mira, creo que está aquí, eh Uy, qué de pan Qué bien me viene el pan He malgastado una No Espero que tengas suficiente Yo tengo todavía, eh Pero Espero que tengas suficiente Mira, estoy al fondo Vale, vale Un momento Que me coloco las enderfell Ahí va ¿Qué está haciendo? Fuera Oye, estoy a punto de subir al nivel 25, eh Loco Ahí estoy ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué es eso? Oye, tú tienes como unas placas Parece una armadura Tú lo mismo A ver Igual nos podemos quitar la armadura ¡Hala! Ya, tenemos como una armadura ¡Hala, qué guapo! Me gusta Esto ya no la quiero Y si era necesario Vale Nada, nada No la quiero ya Para nada Bueno, eh Cosa de entrar Ya está No tengo más ojos de ender Vale, vale Perfecto Genial ¿Cuántos tiros? Estupendo Cabial Cabial ¡Para adentro! ¡Dragoncito! Menos mal que tengo una enderfell ¿Tú tienes enderfell? No Dame una Pero Si podemos volar Es verdad Vale, eh Necesito hacerme un arco Porque Es verdad que tengo súper resistencia Se supone No tengo hilo ¿Dónde está mi hilo? Pues nada Hay que pegarle tortas Trollero, ¿te mueres? Pegándole una torta a esto No Vale, no mueres Ah, tenemos resistencia también O sea Regeneración Nada ¡Ah, qué bueno! El dragón No, pero animal Me acabas de pegar una Que aún no estoy recuperándome Claro Ha explotado Pues no va a explotar A ver Este desde Hay que darle un poco desde lejos Porque aunque tengamos mucha resistencia Sí, le doy fuerte desde lejos Ahí está Me he metido en la boca del lobo A ver Y Ahí está Cuidado Vale, ahí está Perfecto Y ahí está Creo que están todos ¿Sí? Bueno, pues ahora solo queda el dragoncito ¡Dragoncito! Eso O podemos ponernos a derrotar endermans ¡Hola, hola! ¡Qué de tortas! Hasta que lleguemos a nivel 30 Y ver qué es lo que pasa ¿Quieres que lleguemos a nivel 30? Matamos endermans Eh, venga Vamos a ponernos a matar endermans Se van a enterar de lo que vale un peine Ven aquí endermans asqueroso Toma Toma Venga Y así todo el rato A few moments later Vale, vale, vale Toma Venga Se acabó Hombre, ya ¿Y este qué? Venga, déjame un paso Ahí están Ya queda poco, eh Ya me queda poco Toma 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 Ahí está Uy, otro más Venga Este también Venga Ya está Se acabó Venga Vale ¿Qué te ha pasado? Bro, eres un callabo Y tú ¿Cómo que un callabo? No me lo puedo creer Pero siendo un callabo puedo volar No te lo vas a creer No, hombre No, eres un callabo volador de las montañas Y tú eres un araño volador Ah, es verdad Tengo patitas Caballo volador de las montañas ¿Dónde estás? Ah, por el cacharro que vuela ¿Dónde estás? Tú, animal Me ha reaccionado Espera aquí, Domo Toma Lo he quitado muchísimo Trollero, trollero Una cosa quiero probar Yo esta obsidiana la puedo picar rápido Toma tanto Con un pico de hierro la pico Madre mía Voy, 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 voy Voy a por él Padre, pégale que lo matas, eh Me ha mandado a mi casa, bro Espérate Pero ¿dónde has ido? Venga Enderpearl Esto es una locura Eh, trollero Somos los más chetados De la historia Sí Eh, eh Eh, para No nos podemos matar Entre nosotros De los fútiles Espera ¿Y si pillamos toda la experiencia Del dragón? Eh, a ver qué pasa A ver qué pasa Uy, uy, uy Pilla, pilla, pilla Lluvia de experiencia Pilla, pilla, pilla Pilla experiencia A ver qué pasa ¡Woohoo! Nada puede mal ir, Sal Eh, parece que me he transformado en Eh, Hardy Has vuelto a tu forma inicial No te lo vas a creer Ahí vas Ya ha pasado No, hombre Mira, nos hemos pasado Pero siguen mezclando súper fuertes Mira Sí, unos cerdos Súper cerdos somos Somos el cerrito valiente Eh, y cómo volvemos a nuestro estado natural Hueles a estiércol, bro Pues anda que tú Anda que tú Mira, mira Soy un cerdo que se ofende Mira, mira Un cerdo indignado Estoy ¿Qué has hecho? Me voy Brolero Quiero volver a ser yo No ¡No!